Amor Si se ha callado tu pasión Y no tienes amor para decirme De nada sirve tu actuación Ni la pasión que representas Inútil es mi corazón Hace ya tiempo que murió Al darse cuenta Yo por piedad no quiero amor Ni puedo consentir Que estés fingiendo Yo estoy robando tu calor Que de otro corazón Que estás sufriendo De nada sirve tu actuación Ni la pasión que representas Inútil es mi corazón Hace ya tiempo que murió Al darse cuenta Si me has dejado de querer Vete pronto con él Te está esperando No te preocupes más por mí Yo soy feliz y eres feliz Llorando Yo por piedad no quiero amor Ni puedo consentir Ni puedo consentir Ni puedo consentir Que estés fingiendo Yo estoy robando tu calor Que de otro corazón Que de otro corazón Que está sufriendo Que está sufriendo No te preocupes más por mí Si me has dejado de querer Yo soy feliz y eres 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 tú y eres feliz y eres feliz y eres feliz y eres tú y eres feliz 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 y eres yo te preocupes más por mí Gracias.